¿Por qué Memphis Depay usa sus medias tan bajas? ¿Usa algún tipo de canilleras? Antes de que lo digan, no. No está en guerra con ningún patrocinador. No es el primer jugador en adoptar este sello distintivo. A pesar de que parece que no usa ningún tipo de canilleras, eso no es completamente cierto. Memphis Depay no es la excepción a la regla y debe saltar al campo de juego con sus canilleras de confianza. Es solo que son increíblemente pequeñas. No las culparíamos si dicen, mira Memphis, no tiene sentido que las uses, amigo. El problema es que es obligatorio. Más allá del tamaño, aquellos que jueguen o hayan jugado saben que se deben usar canilleras y que la regla aplica desde las ligas más bajas hasta la Champions League. Es una regla que lleva en vigor más de 30 años y fue implementada antes de la Copa del Mundo 1990 en un esfuerzo para limitar los riesgos de lesiones. Viendo la naturaleza animal de algunas entradas sufridas por Diego Maradona, era necesaria una intervención. Por sobre todas las cosas, la FIFA aboga por el bienestar de los jugadores. Pero en el caso de Memphis Depay entró por un oído y salió por el otro. No se trata de estilo sino de comodidad, la marca registrada del neerlandés. Sus medias bajas y mini canilleras son una preferencia personal. En verdad, las canilleras de tamaño normal le impiden desarrollar su juego normalmente, basado en la libertad y la creatividad, y Memphis necesita que nada se interponga en el camino de su calidad. A pesar de que los fabricantes crean canilleras cada vez más livianas, muchos jugadores portan un estilo similar al de Memphis. Esto no significa que él haya sido el pionero. Puede que algunos vean en Memphis Depay a alguien que marca tendencia, ya sea con sus festejos, con sus tatuajes o con su álbum de rap. Pero se le puede adjudicar el infame look de medias bajas. Algunos de ustedes recordarán a un tal Loren Blanc, famoso por usar sus medias a la altura de los tobillos. Juan Sebastián Verón era otro exponente de este look despampanante. No vamos a mentirles, cuesta imaginar a Paulo Dybala aportando su magia con las medias hasta las rodillas. Las medias bajas están intrínsecamente relacionadas con la habilidad del jugador. Hay ejemplos como Thomas Müller, Marek Hamsik o el más reciente Jack Grealish. Memphis Depay ha sido elogiado por su estilo atrevido dentro del campo. Pero su tendencia a usar las medias bajas y a unas casi inexistentes canilleras difícilmente provoque una inspiración divina. Ya sea por comodidad o por superstición, hay una sola forma de averiguar si incide en su rendimiento. Y eso sería verlo una temporada completa con canilleras modelo y las medias hasta las rodillas. Así sabremos si realmente tiene algún impacto en el juego del exjugador del Lyon. Aquí tienen 10 cosas que no sabía sobre Memphis Depay. Gracias por mirar, nos vemos pronto con otro video de Oh My Goal.